Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaut. Hoy vamos a hablar de comunicación no verbal y para ello cuento con la presencia de todo un experto que lo conoceréis de verlo en la televisión, de leerlo en prensa, también participa en radio, en redes sociales, a menudo sale en el programa del doctor Gaona La Reunión Secreta en YouTube. Es José Luis Martín Ovejero, bienvenido José Luis a la Asociación Capernaut. Muy buenas, un placer estar contigo y con toda la gente de la asociación. Gracias, pues bueno, eres abogado, experto en retórica y argumentación jurídica, experto en análisis del comportamiento no verbal y detección de la mentira. Eres también autor de dos libros, tú habla que yo te leo y miénteme si te atreves. Entonces, para empezar, después de ejercer como abogado en tribunales, ¿qué tiene la comunicación no verbal que te hizo colgar la toga y dedicarte a estudiar, compartir y practicar con los demás la comunicación no verbal? Bueno, pues los motivos fundamentales son dos. Por un lado, 25 años de abogado en tribunales, que yo era de toga y de estarme ahí peleando con todo el mundo en los tribunales, me parecieron que ya eran suficientes, 25 años. Y por otro, es que justo cuando se cumplen esa cantidad de años, yo ya estaba formado en temas de comunicación, por lo menos había comenzado a formarme. Tenía la titulación de experto en retórica y argumentación y tenía el máster también en análisis de conducta, del comportamiento no verbal y detección de la mentira. Con esas dos formaciones, lo que decidí es un poco tirarme a la aventura, así de claro. Decido irme a explorar y sobre todo a compartir el mundo de la comunicación no verbal, porque por lo menos en España, hace unos 8 o 9 años, que es cuando tomé esta decisión, era un terreno muy virgen todavía. De hecho, yo cuento como anécdota que algunos amigos míos me decían y eso de la comunicación no verbal, ¿eso qué haces? ¿Leer las manos y echar las cartas y cosas así? O sea, hasta ese nivel llegamos. Ahora ya no tiene nada que ver, la verdad es que no tiene nada que ver, ya realmente se tiene muy en cuenta y muy en consideración, yo creo que por todos los ámbitos de nuestra sociedad, yo doy mucho curso, por ejemplo, a las Cuerpas y Fuerzas de Seguridad del Estado, soy profesor de la Escuela de Guerra del Ministerio de Defensa del Ejército de Tierra, doy cursos a hospitales, estoy todos los años dando cursos en La Paz, en Madrid, yo qué sé, jueces, abogados, a todo el mundo, a todo el mundo, estoy dando clases. ¿Y por qué lo hago? Porque veo que el mundo de la comunicación no verbal es verdaderamente apasionante y desconocida. Por un lado desconocida por lo que he comentado, porque la gente no sabe muy bien de qué iba, y por otra parte, porque el poder llevar a la práctica por las personas lo que yo ya había hecho como abogado en mis negociaciones y en mis interacciones con todo el mundo, me pareció que era precioso y maravilloso compartirlo con los demás. El dar el salto por encima de las palabras, de lo que nos quieran estar contando, y entrar ahí a descubrir, a investigar, o por lo menos a sospechar, de lo que nos quieran contar y de lo que no nos quieran contar. Que me parece un tema apasionante, por eso estás aquí. Voy a dividir, ya te lo expliqué a ti, pero para decir solo a la gente que nos escucha, como tus dos libros me parecen súper interesantes, lo que he hecho es dividir la entrevista en dos. Ahora voy a empezar, las primeras preguntas van a ser sobre tu habla que yo te leo, y después la segunda mitad de la entrevista va a ser sobre miénteme si te atreves. Me encantan los dos títulos a todo esto. Gracias. Bueno, como señaló del Carnegie, que es uno de los maestros de la comunicación del siglo XX, él decía que al tratar con la gente hay que recordar que no estamos tratando con criaturas de lógica, sino con criaturas de emoción. Una gran ventaja en nuestras relaciones interpersonales, ¿se encuentra saber reconocer la manera que tenemos de expresar nuestras emociones? Yo creo que es clave, que cuando estamos hablando, tengamos en cuenta de todo lo que vamos a hablar a lo largo del día de hoy, en esta entrevista, va a ser como de doble camino, de doble sentido, mejor dicho. Por un lado, es importante que tomemos conciencia de lo que el que está enfrente de nosotros nos está comunicando o dejando de comunicar, y por otro lado, yo mismo, nosotros mismos, es importante que sepamos que estamos lanzando constantemente señales como si fueran carteles publicitarios sin darnos cuenta. Con lo cual, para las dos cosas son fundamentales. Y efectivamente, somos seres emocionales. Con lo cual es fundamental lo que has comentado, que estemos hablando con otra persona y que podamos llegar a entender y a sentir si algo que le estamos diciendo lo entiende o no lo entiende, le molesta o no le molesta, quiere que se lo expliquemos más, quiere que le alegra muchísimo, a pesar de que él nos manifieste que le enfada, o al revés, esto se da mucho, que una persona en un momento concreto nos pueda decir ah, no, no, a mí eso me da igual, me da igual. Ah, ¿qué has visto a Pepito con Juanita? ¿A mi exnovio o a mi exnovia? No importa, si esto lo tenemos superado. Y mientras tanto, cha, 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 microexpresiones de enfado en la cara. Fijémonos. Es que este mundo tiene mucho morbillo, además, además, lo tiene mucho morbillo y por eso me gusta tanto a mí también. Y entonces es maravilloso, por lo menos para mí, el captar mucha más información de la persona que tengo delante y no quedarme, digamos, con las tapas, con las cubiertas del libro, sino entrar dentro de las hojas y, por otro lado, saber que yo también, que yo también estoy constantemente mandando mensajes de lo que puedo estar sintiendo. Tengo que decirte lo mismo que le dije a Sheila Queralt cuando la entrevisté antes del verano, que ella es, claro, forense lingüista y digo, bueno, a ver cómo me comunico hablando con ella, porque, claro, ella analiza. Y contigo, miedo me das también. Estás ahí y digo, bueno, a ver mis microexpresiones, mis expresiones, mis emociones, mi todo. Aquí está una un poco... Nada. No te preocupes. La comunicación emocional se hace sin pensar. Uno, bueno, ocurre una acción y uno reacciona. En cambio, la racional, pues nos da tiempo a pensar lo que quiero decir, lo que no quiero decir, cómo voy a ponerme y cómo no voy a ponerme. ¿Podemos decir que el lenguaje emocional lo hablamos todos aunque hablemos idiomas diferentes? Sí. La expresión de emociones en el rostro humano nos da lo mismo haber nacido en España, en la China, en África, en Estados Unidos. Me da exactamente igual. Es un tema evolutivo del ser humano. De tal manera que existen seis que reconoce la ciencia y una séptima que hay una gran parte de científicos que también yo me sumo a ellos por mi práctica. Hay una serie de emociones primarias, básicas, primitivas, que cuando nuestro cerebro las siente con intensidad, el cerebro las grita a través del rostro. Y lo más bonito, no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Eso es un tesoro para el que lo sepa leer, quien lo sepa observar. La alegría, la tristeza, el enfado, la sorpresa, el asco, el miedo y el desprecio es la que hay gente, hay científicos que dicen que no, que es aprendida y hay otros que pensamos que no, que no, que es que la vemos en todo el mundo, la vemos en todas las sociedades de tal manera que no es algo aprendido sino que algo con lo que nacemos con ello. El desprecio, por cierto, es la única que no es simétrica. Todas las que has nombrado son simétricas y en cambio el desprecio es la única que no. Claro, el desprecio es la única que se manifiesta en el rostro humano subiendo el lateral del labio ya sea por un lado o por otro y además no tiene nada que ver con diestros o zurdos. La ciencia no sabe por qué pero en una misma intervención pública en un momento podemos hacer, lo voy a hacer yo a posta, o así, o así. Esto pero muy rápido porque la gran diferencia entre que lo ordene mi cerebro emocional a que lo ordene mi cerebro racional en este caso ha sido el racional es que se ve muy fácil y sale muy despacito porque el racional tiene que pensar lo que va a hacer en la cara. El emocional no. El emocional es como las cosquillas. Te tocan en el punto y pegas el salto. Es inmediato, es inmediato. Pero efectivamente el desprecio o lo vemos en un lado o lo vemos en otro. Y para que quienes nos estén ahora viendo sepan qué es el desprecio sobre todo para que lo distingan por ejemplo del asco o del enfado. El asco es repugnancia y el enfado es la ira, ya sabemos. El desprecio es un sentido íntimo de superioridad. De superioridad sobre otra persona o sobre una situación. Es lo típico de que imaginemos un médico que lleva 30 años trabajando en un hospital en una especialización y de pronto llega un novatillo y le dice yo creo que usted se confunde. Es muy fácil que el médico ese que lleva 30 años ya tenga razón o no. Pero si se cree que sí y que ¿a dónde viene este novatillo a decirme a mí que estoy equivocado tenga una microexpresión de desprecio? ¿Por qué? Porque se considera superior a la otra persona y a lo que le ha dicho la otra persona. ¿Tú qué vas a saber más que yo? Pero si eso que me estás diciendo es una tontería. Aunque eso no lo digan las palabras lo dice la cara. Lo dice la cara porque las palabras pueden decir ¡ah, qué interesante! ¡Venga, cuéntame! Pero qué interesante. Pero si yo he sabido leer que hay desprecio a lo mejor se lo tengo que fundamentar mejor o con más educación o con más mimo. Con más mimo. De teniendo en cuenta su categoría respecto a la mía por ejemplo. Fijaos si es importante saber leer a la persona que tenemos enfrente. Una cosa que me llamó también la atención es que la primera emoción que descubre el cerebro es la ira. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Se ha investigado más nos vale. Sí, se sabe que la primera es la ira y es un tema evolutivo como he dicho estas emociones básicas nos vienen de evolución desde allá desde hace más de dos millones de años de cuando no teníamos un lenguaje verbal no utilizábamos las palabras. ¿Cuál es la emoción? Hago una pregunta retórica evidentemente. ¿Cuál es la emoción que los seres humanos necesitamos detectar cuanto antes para sobrevivir? ¿El asco? ¿En otro? ¿El miedo? ¿El desprecio? ¿La alegría? ¿Para sobrevivir? No, no. La ira. La ira. Porque si alguien me viene con intenciones hostiles con malas intenciones más me vale reaccionar pronto. Somos los descendientes de los que antes han reaccionado. Yo siempre digo en broma el que ha reaccionado tarde no ha dejado descendientes. Pues por eso es la ira la que primero el ser humano ve. En tu libro explicas que mira no me había dado cuenta pero cuando tú lo pusiste digo mira qué interesante que encuentras un error cuando en los anuncios que salen en el tren o en lo que sea se ponen muchos filtros entonces se tapan las arrugas de los modelos y entonces tú dices que es un error porque deberíamos ver en ellas esa felicidad que le produce el tener puesto o llevarlo bueno a lo mejor es que no les produce felicidad a ninguno hacer el anuncio y también tienen que ponerle el filtro o no le han puesto filtro y lo que pasa es que no le produce ninguna felicidad. Por mucho que sonría con la boca pues eso con quienes estamos compartiendo esta conversación sepan que la alegría auténtica la alegría sincera no es la de la boca no hay mascarilla ahora que venimos de la pandemia no hay mascarilla que tape una alegría sincera y natural porque sonreímos con los ojos se nos activan unos músculos que estaban debajo de los ojos se llaman orbicular úculis que lo que hacen es las famosas arruguitas en los laterales que las conocemos en España como patitas de gallo bueno pues esa es la mejor prueba de que hemos sacado a pasear la felicidad y que ocurre pues que en la publicidad lo que sucede en muchos casos es que intentan borrar esas arrugas pues para que los modelos que salen allí salgan mucho más guapas o más guapos mal mal porque si realmente quieres contagiar la emoción que eso también está comprobado las emociones se contagian si le borras la expresión facial que vas a contagiar nada no vas a contagiar nada entonces si te sale un chico o una chica guapísimos por ahí tomándose un batido un zumo lo que sea que se imagina lo que le dé la gana y que intenta aparentar que está muy feliz por lo que se está tomando pero yo en la cara no veo esa felicidad y no se necesita ser experto en la materia sino que los seres humanos venimos diseñados para reconocer las emociones de pronto decimos aquí algo no me encaja porque me intenta parecer que está contento pero yo no la veo tan contento es artificial y el problema es que como yo considero a la persona artificial el producto lo considero artificial es decir no está tan rico como me quieren parecer porque tampoco se alegrará tanto cuando lo prueba entonces la publicidad la verdad que ya sabes que yo hago muchos estudios sobre temas publicitarios y como a veces se lanzan incluso mensajes contradictorios a lo que se quiere decir otro ejemplo fue que hice hace poco el de Rafa Nadal el tenista español en un anuncio de coches que dice mira lo que te inspira y el rostro refleja ira refleja mucho enfado o mucha concentración pero claro la concentración y el enfado como activan el mismo músculo aquí que hace que se nos frunza el ceño tú ves a Rafa Nadal que es un tío majísimo que me cae fenomenal pero yo le veo enfadado anunciándome un coche y me compro ese coche si está enfadado el que me lo quiere vender cuando me anuncia el coche digo uff cuidado con eso la publicidad debería tener mucho más mimo con la comunicación no verbal y la pasan muy por alto bueno pero si te fijas ahora que me estoy dando cuenta cuando tú ves un desfile de moda las caras no muestran ninguna eso es tremendo yo no lo entiendo yo no sé si es para que te fijes en la ropa o en los zapatos y no te fiches en la cara de los modelos porque es una cosa tremenda algún día me lo tendrán que explicar yo no lo entiendo yo no lo entiendo porque lo que digo las emociones se contagian de tal manera que si yo veo a un chico una chica guapísimos fenomenal pero los veo felices vistiendo una ropa determinada yo que quiero en la vida yo que quiero ser feliz evidentemente yo que quiero ser feliz por encima de cualquier otra cosa pero si veo cabreado o muy enfadada a quien está por la pasarela digo si me pongo yo esa ropa me voy a cabrear tanto me voy a ser tan enfadado yo creo que vamos está claro si lo que quieren dar es una imagen de poder una imagen de fuerza pero hombre que una sonrisita no viene mal uno tiene mucho poder y la sonrisa refleja una seguridad en uno mismo mucho más que esas caras tan serias si si porque tú yo eso no lo había analizado pero ahora hablando contigo me doy cuenta que dices hay veces que ves una ropa y a lo mejor es oscura y le ves la cara y tiendes a decir eso no me gusta absolutamente que horror claro yo no lo analizaba pero claro también forma parte la cara que tiene la persona es muy importante también que pasa cuando alguien usa botox y un estudio que tú reflejas en tu libro que lo hicieron los italianos que incluso las personas que llevan botox también les cuesta distinguir las emociones de los demás que eso me parece increíble claro el botox que tampoco tiene tantos años ya se están haciendo muchas investigaciones científicas de hecho compartiré ahora una que está en proyecto que no está en el libro porque están ahora haciéndola y no han sacado todavía conclusiones definitivas pero respecto de la que tú me comentas ¿qué ocurre con el botox? una persona se inyecta botox habitualmente en el entrecejo o en las patitas de gallo y dejo de transmitir emociones dejo de transmitir el enfado si es en el entrecejo o dejo de transmitir alegría por culpa de que no quiero tener arruguitas en la cara oye que yo respeto a todo el mundo y que cada uno haga lo que le dé la gana faltaría más pero no reflejas esas emociones esta investigación científica lo que llegó a la conclusión es que las personas que adormecen de alguna manera su cerebro porque ya dejan de reflejar emociones se duermen para todo también se adormecen cuando las emociones son muy rápidas y sutiles cuando son claras la van a ver igual pero cuando son muy sutiles muy rápidas y demás una persona con votos la ve peor o directamente ni la ve y en cuanto a la investigación nueva que se está haciendo es el tema de las personas con depresión a las personas con depresión claro se les colocan cuando las personas estamos tristes se nos colocan las cejas de esta manera que estoy haciendo yo ahora es decir por la parte central orientadas hacia arriba se dice que se nos triangula la cara pues comprobaron que si las personas dejan de reflejar esa tristeza en su rostro el cerebro se siente menos triste de tal manera que si le ponen botox en esta parte central y las cejas dejan de activarse porque sienten tristeza el cerebro siente menos tristeza está en estudio pero oye no deja de ser curioso aquí te doy una primicia está en estudio ahora mismo muchas gracias bueno a veces también pasa que tú dices no estoy enfadado o enfadada pero porque todo el mundo cree que lo estoy sin estarlo si el ejemplo más típico bueno yo comento ejemplos de nuestra política no tengo nada contra nadie de verdad los que me estáis viendo yo cuando hay algo de comunicación interesante de cualquier político de España o del mundo me lo cazo y me lo traigo para mis conferencias mis cursos y demás ahora voy a poner el ejemplo de Pablo Iglesias que todos conocemos ahora ya ha dejado la vida política está más en temas de medios de comunicación libros y estas cosas bueno pues cuando después del 15M se hace tan famoso Pablo Iglesias con su partido que lidera Podemos hace muchísimas entrevistas y Pablo Iglesias es una persona que tiene habitualmente la costumbre de tener las cejas adentro las tiene muy para adentro con el ceño fruncido tiene el ceño fruncido entonces a mí me han preguntado en muchísimas entrevistas si Pablo Iglesias está siempre enfadado ¿por qué? por lo que hemos dicho antes porque el cerebro humano como viene de fábrica para detectar de inmediato el enfado la gente ve a Pablo Iglesias y dice enfadado 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 yo siempre decía lo mismo Pablo Iglesias como tú y como yo se enfada cuando se tiene que enfadar se enfada más o menos la cantidad de veces que sea lógica en cualquier ser humano lo que es una persona muy concentrada muy concentrada cuando el cerebro de un ser humano hace un sobresfuerzo a nivel mental para que su mensaje se entienda mejor por ejemplo fruncimos el ceño también es un tema de esfuerzo mental y entonces no es que esté siempre enfadado lo que está es siempre concentrado y a veces se enfada también pero bueno como todos ahora que estás hablando que has nombrado Pablo Iglesias voy a nombrar yo a otro que ha causado ahora últimamente el rey Carlos III de Inglaterra cuando tenía que firmar de que era el rey y pone ese gesto en su boca porque dio la vuelta al mundo esa foto ahí está claramente bueno porque ya no es que ponga aquí es que esa mueca sí todo el rostro es de enfado es de ira de hecho yo en el análisis que hice de Carlos III ahora he hecho varios análisis en mi página que si queréis la podéis seguir en martinoovejero.com que es mi corte general la recomiendo que es mi corte general bueno pues ahí tenéis estas fotos y estos vídeos de Carlos III que se le ve indignadísimo entonces yo lo que comentaba en mi estudio es que resulta llamativo que una persona que se lleva preparando para el rey desde que ha nacido prácticamente ya tiene 70 añitos o por ahí pues no sepa controlar tanto sus emociones es decir que Jolín que ya esté más acostumbrado a estas cosas que el hecho de que una pluma no pinte bien o uno se manche con una pluma pues no pasa nada no pasa nada y yo terminaba mi estudio diciendo que si en cuestiones insignificantes pierde tanto los nervios pero si de alguna manera que ocurrirá cuando tenga cuestiones importantes de estado el tiempo nos lo dirá puede ser también yo que sé la presión del momento porque a ver claro el decir que tiene delante muchas cosas en aquella mini mesa y que quería que se lo quitaran vale pero es que me parece hasta excesivo igual que cuando se manchó con la pluma él ya no es solo que se viera el gesto es que ahí ya soltó que estaba harto que no le gustaba y que siempre hacían lo mismo que esto era entonces no es un poco excesivo para lo que era puede ser la presión del momento o ya que es así y que es una persona de hecho yo el estudio lo comenzaba diciendo un poco que hombre que todos debemos tener en cuenta que acaba de morir su madre que el funeral de estado de su madre no es el funeral de cualquier vecino nuestro de cualquier familiar nuestro que en un par de días el tema está terminado entonces han tirado con Isabel II recorriendo el país de uno para otro y enseñándola por un sitio hasta que al final la han enterrado se han tirado un montón de tiempo y esas cosas pueden agotar a la persona aún así aún así yo creo que una persona que ha sido formada para ser rey ni más ni menos debería tener mucho más autocontrol de las situaciones a pesar de que realmente lo esté pasando por un momento muy duro y todos tenemos que entender que es un momento muy duro para él y de mucho y es el centro de atención absolutamente ya de todas las cámaras y demás pero es que lo que parecía es que no le importaba absolutamente nada que le estuviera viendo quien sea y que tuviera cámaras a mí la sensación que me daba era yo soy mucho más importante que lo que puedan pensar de mí y eso es no sé no creo que no es muy positivo y que conste que no le faltaba razón que es curioso porque la pluma pintaba mal o la pluma le manchó de tinta es decir en eso tenía razón le colocan una mesa muy pequeña le colocan las plumas y los tinteros delante donde no puede firmar que es inconcebible que a nadie se le haya ocurrido ponérselo por delante porque no podía apoyar ni las manos si en el fondo tenía razón pero cuántas veces teniendo razón metemos la pata después con nuestra reacción y creo que en este caso fue efectivamente una equivocación como reaccionó no quiero ver si le pasa quiero decir si eso es viéndolo todo el mundo por televisión porque además él sabía que se estaba retransmitiendo con el permiso dijo que lo retransmitiera no quiero ver si le pasa cuando no le vemos y cómo será el asunto con Camila y los dos solos madre mía bueno también otra curiosidad es que hay hay diferencias en la forma de apreciación de un enfado de un hombre al de una mujer y por ejemplo un hombre gana más influencia y en cambio la mujer la pierde sí esto es algo que no tiene explicación o sea no es algo que yo defienda que quede claro es algo que ha dicho la ciencia en sus investigaciones no es que yo lo diga es que hay investigaciones que las menciono en el libro y las cito para quien las quiera leer que dice que cuando un hombre por ejemplo en una reunión de trabajo imaginemos una reunión de trabajo de hombres y mujeres se están tomando decisiones muy importantes en la empresa un hombre en un momento concreto se indigna y se enfada bueno le van a a lo mejor a tratar con más respeto le van a escuchar más y si la mujer es la que se enfada digamos que la van a tratar prácticamente como si fuera una persona que no controla sus emociones es un poco histérica yo no lo comparto yo no lo comparto pero el problema es que las investigaciones que se han hecho es que no es no tienen la misma visión de cara afuera un hombre muy indignado y una mujer muy indignada es como si el hombre se enfadara con razón y la mujer se enfadara solamente porque se deja llevar de sus emociones yo en esto creo que hay de todo hay tíos y tías que pierden los papeles otros que se saben controlar y otros que tienen mucha razón para enfadarse es una cuestión de género pero esto lo que sí que dice son investigaciones de cómo son vistos por los testigos por las personas que están observando esa situación curioso y también si estamos con una persona que nos muestra ira y en ese momento nos está amenazando ahí sí que hay que tomar muy en cuenta esa amenaza porque la va a llevar a cabo ¿no? hay coherencia claro hay coherencia en el mensaje cuando es clave la coherencia entre el mensaje verbal y no verbal es importantísimo porque si una persona me dice que está muy enfadada pero yo no veo expresiones fáciles o microexpresiones de enfado hombre evidentemente tendré cuidado por lo que pueda pasar pero no es lo mismo que yo veo la comunicación verbal que me transmite enfado mucho enfado incluso amenazas y a la vez el rostro me está transmitiendo expresiones faciales de ira que son incontrolables de tal manera que realmente está muy enfadado y que vamos a ver hasta dónde puede llegar con ese enfado y hasta dónde se puede controlar a sí mismo entonces sin lugar a dudas la comunicación verbal de nuevo es un refuerzo mucho más válido que la comunicación verbal que yo te puedo decir ahora estoy muy enfadado pero no estoy enfadado pero no se me ve la boca lo aguanta todo la boca lo aguanta todo no es lo mismo yo además creo que se nos nota a los dos que lo estamos pasando bien sí claro que sí esto es un disfrute también bueno siempre nos fijamos generalmente en lo de fuera tendemos a eso y no en las expresiones que pueden ayudarnos realmente a ver si una persona es de fiar o no en este caso podemos decir que el hábito no hace al monje no sé a qué te refieres concrétamelo un poquito a ver por ejemplo solemos fijarnos yo que sé en la ropa en como a lo mejor en el estatus de la persona pero no en si una persona es de fiar mirándole las expresiones de la cara en principio el tema por ejemplo te explico yo que sé imagínate que es pues mira el rey como es el rey yo tengo predisposición a pensar que es así de esa manera entonces a lo mejor no me fijo tanto en las expresiones de su cara y me dejo engañar más por esa persona lo que sobre todo me dejo llevar por los prejuicios por los prejuicios que pueden ser buenos y malos que la gente entienda los prejuicios siempre como malos y los prejuicios no tienen por qué ser de algo malo pueden ser prejuicios de algo bueno una persona puede tener prejuicios positivos respecto del rey que me lo ha sacado y decir ah el rey es maravilloso es fenomenal es muy inteligente y siempre hace cosas buenas de tal manera que cuando le ve en un acto público imaginemos que se equivoca y mete la pata o dice algo inconveniente ese prejuicio hace que lo minimice o prácticamente ni lo vea el prejuicio si es algo malo exactamente igual el prejuicio lo que provoca en nuestro cerebro es lo que se llama el sesgo de confirmación que nuestro cerebro lo que busca siempre es aquello predeterminado aquello con lo que ya vienes de fábrica y que yo siempre digo que es el mayor enemigo para un analista y el mayor enemigo para cualquiera no puedes llegar a conclusiones acertadas si ya partes de la base de a mí es que este político esta política me encanta me entusiasma es buenísimo o es un ladrón es un sinvergüenza es un mentiroso porque que voy a cambiar de criterio después cuando vea algo lo habitual es que no entonces si queremos realmente sacar una conclusión fiable fiable nos tenemos que fijar en esa persona como si fuera la primera vez que la conocemos yo siempre digo en mis clases imaginaos que sois de un pueblecito de Australia que no conoce a los políticos de España así tenéis que y no sabéis si son de derechas o de izquierdas es decir que no influya además vuestra ideología en eso analizamos personas que es lo que yo siempre digo yo no analizo ideologías yo respeto a todas analizo personas y esa es la mejor manera de llegar a conclusiones acertadas si te llegas si te dejas llevar por los prejuicios la has liado yo ayer por ejemplo comentaba temas de Irene Montero y de cómo le arrebatan las emociones en muchísimos casos lo considero un problema de comunicación de ella y bueno pues es hablar de ciertos políticos y las redes sociales guas unos te apoyan y te aplauden otros te ponen verde y te dicen que qué barbaridad has perdido toda la credibilidad por meterte con Irene Montero pues mira si es que no es meterme es que no es meterme yo analizo el perfil comunicativo de la persona y te digo oye pues mira tiene algo muy bueno que es la pasión es una persona muy pasional y eso comunica muy bien porque ya decimos que las emociones contagian pero tiene algo muy malo y es que le deja que le arrastren las pasiones yo la defiendo ni la defiendo ni la defiendo ella es así ese es su perfil comunicativo entre otras cuestiones pero si nos dejamos llevar por los prejuicios que corres el riesgo pues al final que siempre pienses que Irene Montero lo hace siempre bien o lo hace siempre mal y eso es lo peor lo peor ayer metí caña a muchos por los dos lados se dejaban llevar se dejaban llevar por sus prejuicios y eso eso no puede ser bueno hablabas antes de las microexpresiones que son muy importantes dentro de la comunicación no verbal ¿cómo las distinguimos? y si podemos hacerlas adrede quiero decir como yo puedo decir algo falso ahora con las palabras ¿puedo poner microexpresiones también que sean expresiones faciales siete alegría ya sabéis en general las patitas de gallo y se nos suben como la sonrisa los labios por los laterales de la mejilla la tristeza las cejas en orientación hacia arriba la ira orientación hacia abajo la sorpresa ojos como platos el asco arrugamos la nariz alegría tristeza ira sorpresa asco el miedo abrimos también mucho los ojos pero con tensión en los músculos de la cara y el desprecio lo que hemos dicho que subimos el labio de un lado o de otro cuando tratamos de que no se note la emoción que estamos sintiendo o tratamos de engañar a quien tenemos delante para no parecer lo que estamos sintiendo o sea si intentamos engañarle con otra emoción o intentamos parecer de piedra o de hielo no importa da igual el cerebro racional es lo que intenta eso el emocional según siente dispara dispara y activa unos músculos en la cara sin darnos cuenta cuánto duran un cuarto de segundo en nuestra cara lo podemos intentar hacer aposta sí pero quién lo intenta hacer aposta el cerebro emocional o el racional el emocional no porque el emocional no está sintiendo nada por ejemplo pero yo quiero hacer parecer a mi amiga que me ha dicho que se le ha muerto el perrito y resulta que a mí me da igual su perrito ay qué pena qué pena con lo guapo que era y resulta que a mí hasta me parecía feo por ejemplo entonces yo puedo decir venga voy a parecer triste el cerebro emocional no está hablando el cerebro emocional no está diciendo nada porque no siente nada es el cerebro racional el que va a intentar parecer triste y puede intentar subir las cejas y todo lo que tú quieras pero cómo vamos a detectar que es un engaño pues porque por ejemplo va a durar mucho tiempo en el rostro permanece más tiempo que una microexpresión llega tarde el emocional es un disparo un disparo facial en el momento en que el cerebro lo siente el cerebro lo salta el racional necesita su tiempo para procesarlo con lo cual también va a haber menos tiempo y habitualmente cuando es auténtico el rostro se anticipa la palabra el gesto se anticipa la palabra pero cuando es falso es al revés decimos el mensaje verbal y luego el cerebro piensa qué cara tiene que poner y eso evidentemente sería un indicador de engaño pues ahora vamos con el con tu último libro que es Mienteme si te atreves sugerente sugerente título vamos con la segunda parte de la entrevista y para empezar qué diferencia existe porque lo explicas muy bien en el libro entre engaño y mentira mentir según la Real Academia Española de la Lengua que no es que lo diga yo es decir yo siempre me baso en lo que dicen los que saben y según la Real Academia Española de la Lengua mentir es decir lo contrario de lo que se piensa de lo que se sabe o de lo que se siente decir lo contrario sin embargo en el engaño es como mucho más amplio está también la ocultación está el callarme está el decir medias palabras está en un momento concreto dar media información decir una parte pero callarme lo que no me conviene el engaño es mucho más amplio vale bueno hay personas que te dicen si no me miras si no mira a los ojos cuando está hablando miente o si te revuelves mucho en la silla y estás como nerviosa estás mintiendo si te tocas la nariz también mientes también mientes ojalá fuera tan fácil ojalá esa era mi pregunta son dos aquí si es tan fácil ver la mentira en alguien y qué pautas de conducta son frecuentes en las personas que no dicen la verdad tanto a nivel de lenguaje como de comportamiento claro en principio yo voy a empezar con los tópicos que has dicho tú no me mira a los ojos se remueve en la silla mucho se toca la nariz bueno cualquiera de esos comportamientos puede venir justificado por otro motivo totalmente distinto del de la mentira no existe un comportamiento o un gesto que diga al cien por cien que la persona está mintiendo vamos a quitarnos lo de la cabeza todo el mundo porque los pobrecillos que no miran a los ojos a los demás tienen ahí van con una mochila que todo el mundo se piensa que les mienten no hombre no las personas que son más introvertidas que son más tímidas tienen menos contacto visual ocular con la persona con la que hablan un ejemplo que yo siempre pongo es Messi el ex jugador del Barcelona a él cuando la entrevistan mira muy poco al entrevistador porque es un mentiroso y miente todo el tiempo no porque es que su personalidad es así es más bien tímida y es de interactuar menos a nivel de mirada eso es lo primero luego en cuanto a que si es fácil o difícil ¿cuáles eran tus dos preguntas? porque mido con los tópicos la otra era ¿qué pautas de conducta son frecuentes en las personas que no dicen la verdad tanto a nivel de lenguaje como de comportamiento? vale existen muchísimas señales que son las que yo explico en el libro muchísimas señales pero una clave importantísima y un consejo que yo doy para todos los que nos estáis viendo ahora es no tanto fijarnos en una señal concreta hace esto hace esto otro no hace esto sino tener perfilada a esa persona ¿qué significa esto? conocer cómo es la comunicación de esa persona cuando te está diciendo la verdad ejemplo yo he aprendido todo esto de las unidades de análisis de conducta de policía nacional y guardia civil aquí en España y es lo primero que se hace cuando se va a entrevistar a otra a una persona a un testigo o a un imputado en un delito lo que sea a lo mejor se le coge se le acompaña a una sala o se baja a la puerta y se sube en el ascensor y vas hablando de si ha venido en metro se ha aparcado pues anda que no hace calor anda que no llueve yo que sé preguntas tontas tontas sin ninguna importancia porque a esas preguntas la gente va a decir la verdad evidentemente es muy raro que le preguntes ¿qué tal? ¿has podido aparcar bien? pues sí he aparcado bien dice he venido en metro no hombre no lo normal lo normal es que esas preguntas intrascendentes que te está haciendo además el policía con el que te vas a hacer la entrevista en esas cosas te va a decir la verdad ¿dónde te has comprado esa bufanda tan bonita? ah pues me la compré otro día en no sé qué centro comercial lo normal es que ahí diga la verdad de tal manera es que ahí perfilamos a la persona ahí lo que se hace es estudiar cómo es la comunicación de esa persona y luego cuando ya entramos en el tema más delicado más comprometido vemos que existen cambios y aquí es donde iba todo lo anterior es para llegar aquí hay que estar atentos a los cambios en la comunicación cuando una persona que habitualmente me mira a los ojos por ejemplo y de pronto deja de mirarme eso sí que es importante no el que no me mira nunca no el que no me mira nunca será importante cuando me clave la mirada en los ojos y no me lo quite yo antes hablaba de Messi Messi en un programa deportivo que fui a analizarle dije fijaos que interesante porque Messi nunca te mira a los ojos sin embargo al expresidente del Barcelona Bartomeu cuando pasó por delante no le quitó la mirada de los ojos era una mirada totalmente retadora fijaos que interesante lo que es el romper los patrones de comportamiento eso es la clave y el hecho de que rompa una persona los patrones de comportamiento significa que miente no 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 existe no existe algo que dé la seguridad 100% de que miente si tenemos muchos indicadores cuanto más indicadores más cuidado debemos de tener sobre todo si vamos a tomar una decisión importante a firmar un contrato y demás pero son motivos de alerta no de engaño son motivos de alerta y de si podemos rascar seguir investigando ser un poco lo que llaman en el libro detectives del comportamiento a ver si llegamos a saber por qué por qué ha cambiado el comportamiento en este momento por qué si antes hablaba rápido ahora empezó a hablar despacio por qué si es una persona que se piensa mucho cada palabra y cada frase de pronto se acelera al contestar una pregunta habitualmente delicada por qué puede ser que lo traía preparada de casa porque ya realmente se imaginaba que le íbamos a preguntar eso en el otro caso una pregunta una persona que habla deprisa como hablo yo habitualmente que habla deprisa y contestamos con rapidez los extrovertidos solemos comunicarnos así ante una pregunta delicada chas nos quedamos clavados es comprometida la pregunta que me están haciendo tardo un poquito en contestar y luego respondo cuidado porque puede ser que el cerebro esté bloqueando la respuesta verdadera la está parando el paso y a la vez está construyendo la alternativa ya no tan verdadera pero como vemos hay muchísimas hay muchísimas pistas de lenguaje y de comportamiento un poco es como pasar el polígrafo pero sin máquina es lo mismo si nos basamos en lo mismo nos basamos en lo mismo a mí me parece más fiable el análisis de conducta hecho por personas que hecho por máquinas se le engaña mejor de hecho a la máquina se le engaña mucho mejor que a la persona con la persona que te está analizando sobre la marcha bueno pues puede manejar la conversación el interrogatorio de muchas maneras con el polígrafo solamente puedes contestar sí o no verdadero o falso habitualmente con unas preguntas de control prediseñadas y luego va a depender mucho de la persona que va a interpretar el gráfico el cambio los picos que pega ese gráfico cuando contesta a una pregunta o a otra y el gráfico al final el polígrafo no es un detector de mentiras contra lo que mucha gente piensa el polígrafo que está muy bien todo suma es un detector de inseguridades es un detector de estrés es un detector de que algo pasa en el cerebro que cambia por completo su conducta pero oye que puede ser mentira o puede ser miedo a no ser creído esto es algo que yo le comento mucho a la policía y demás cuando tenemos cursos digo tener en cuenta que una persona que está siendo interrogada sobre todo si es la primera vez está que se muere está que se muere de miedo en ese momento y dice Dios mío a ver si voy a acabar ahí en el calabozo en una cárcel que es mucho peor de tal manera que ese miedo a no ser creída nace del mismo lugar que el miedo que puede arrastrar la mentira con lo que acaban dejando señales similares cuidado con confundirnos por eso son señales de alerta y de seguir investigando no señales de mentira bueno también si no eres consciente de que no estás diciendo la verdad si te has creído tu propia mentira porque a veces que hay personas que sí no cuentas con esos indicadores de mentira y también alguien puede lo que decías tú puedes mentir sin ser culpable claro o que se te acusa pero estar mintiendo sí la segunda ya la he contestado la de mentir claro que sí sin ser culpable porque hay otra emoción que te provoca el descoloque el estrés y las pistas que pueden ser similares o idénticas a las del engaño y por otro lado puede suceder lo que tú has comentado al principio también que realmente estemos en una situación en la que nos creemos nuestra propia mentira es decir que yo me creo ahora mismo que estoy en la china y estoy convencido de que estoy en la china todos mis indicadores serán de verdad no olvidemos mentir es decir lo contrario de lo que se piensa de lo que se sabe o de lo que se siente o sea mentir no es decir lo que no es real eso no es decir lo contrario de lo que uno realmente piensa siente o sabe con lo cual si una persona de hecho lo pongo ahí en el libro si una persona está convencida de que es superman y en un momento concreto le preguntan oye me han dicho que tú eres superman pero la vergüenza reconocerlo porque está sin la capa como se llamaba en la película no acuerdo como se llamaba no me acuerdo ahora claro que eso es clark y no quiere que le descubran no yo superman no no superman será otro está mintiendo porque él en su foro interno cree que superman estaría mintiendo en ese momento lo cual es algo muy subjetivo la mentira siempre es muy curioso también hablabas de los niños por ejemplo que hasta los 3 años cuando hacen algo y sus padres les dicen ellos contestan yo no he sido pero ya cuando tienen 4 o 5 ya te dicen ha sido el perro pero ya lo en lo que me has dejado es en el caso de la gorila coco que hablaba con lenguaje tenía un gato rompió el lavabo y viene la cuidadora y le pregunta oye que ha pasado y dijo no fue el gato es increíble es buenísima todo esto hay ciencia detrás son toda investigación científica que detrás que nos dice que según evolucionamos de chiquitines chiquitines mentimos desde muy pequeñines desde muy pequeñines de hecho es consustancial al ser humano la mentira y según nos vamos subiendo en edad nos vamos haciendo más mayores vamos mejorando perfeccionando la mentira y pasamos eso del decir yo no he sido a echarle la culpa a otro a decir que ha sido el perro pero es que en los animales también se ha descubierto que los animales también mienten y el ejemplo de la gorila coco es buenísimo claro que rompió le dio un ataque de ira una noche no sabemos qué le pasó rompió todo y cuando llegó la cuidadora dijo yo no he sido ha sido el gato es buenísimo tengamos en cuenta además para toda nuestra audiencia que la mentira no es en sí intrínsecamente mala esto es importantísimo no es intrínsecamente mala todos mentimos y todos mentimos mucho pero la mayoría de esas mentiras no tienen mala intención ¿qué es la gran diferencia? hay muchas personas que a mí me han dicho no, no yo no miento nunca o yo tengo prohibido a mis hijos mentir digo pues cuidado porque si te llega el vecino o te llega el jefe y dice mira ¿qué tal me queda la corbata? y no sé qué y llega el niño diciendo la verdad te queda horrible y además te veo feísimo seguramente cuando se vaya habríamos querido que nuestro niño hubiera mentido y a nuestro jefe o al vecino le hubiera dicho ah pues muy guapo muy guapo ¿qué es lo que habríamos dicho nosotros? una mentira piadosa benevolente que no va a ninguna parte y que ayuda a que fluyan las relaciones sociales ¿hasta qué punto? pongo yo en el libro y lo han dicho científicos sobre la materia cuando empezamos a mentir no estamos a empezar estamos empezando a ser educados también fijaos que curioso hasta qué punto la mentira y la educación siempre cuando sean mentiras buenas no las que tienen mala intención hasta qué punto la mentira y la educación pueden ir unidas incluso para que las relaciones fluyan es que si te encuentras con tu mente si vamos diciendo verdades como templos todos creo que acabamos sin descendencia y acabamos sin amigos si cada vez que vemos a un amigo por la calle y nos pregunta o nos dice oye ¿sabes que que me he empezado a salir con Pepita? Pepita wow Pepita eres el eres creo que haces el número 80 de los tíos con la casa y le duran un mes pues a lo mejor le fastidia que le digamos eso y si es Pepito lo mismo es que ya lleva 80 novios pues lleva 80 novias y este se lo toma todo y ten cuidado con este porque si uno empieza con uno se empieza a liar con otros 5 a la vez o con otras 5 a la vez y va y se lo decimos ¿cuánto nos duran esos amigos? y somos eso sí joder luego llegamos a casa y decimos he dicho la verdad sí majo has dicho la verdad pero no tienes amigos en el libro también dices que te gusta el sistema americano cuando tienen que declarar los testigos porque dicen juro decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad frente al modelo español que es juro decir la verdad juro decir la verdad explícanoslo para los que nos están escuchando parece una tontería y puede parecer una redundancia y decir estos anglosajones y estos americanos mira que son redichos juro decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad pero ¿por qué le dicen tres veces lo mismo? no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo juro decir la verdad es que no mienta que diga lo que realmente sabe piensa o siente que sea toda la verdad no te dejes nada fuera o sea ya no solo te pido que no mientas porque uno puede no mentir pero contar el 50% de la información esto no esto le están diciendo me lo vas a contar todo y nada más que la verdad es decir no me añadas cosas de tu cosecha además que tú creas que puedan ser así con opiniones no no yo no quiero opiniones ni conjeturas quiero exclusivamente lo que tú sabes que ha sucedido es mucho más amplia aquí el juego decir la verdad eso se queda ahí muy diluido pero mucho lo importante también es no juzgar de antemano lo que nos van a lo que decías antes también los prejuicios con los prejuicios también eso es que son peligrosos anulan el buen juicio como pongo en el segundo libro los prejuicios anulan el buen juicio y el otro día en un curso ahí en la escuela de guerra un militar con muchas estrellas yo es que no entiendo muy bien de graduación pero tenía muchas estrellas era ya mayor ZT y también levantó la mano y con toda la razón del mundo me dijo estupendo ¿y cómo me quito yo los prejuicios? ¿dónde venden las pastillas para quitarme yo los prejuicios? porque además yo elijo mucho los vídeos en las clases y demás vídeos que que abran heridas para intentar eso que se enfríen completamente y entonces a este grupo de militares o la policía les pongo vídeos por ejemplo de entrevistas a miembros de la ETA del movimiento terrorista ETA claro los ven y se les revuelve en la sangre que es lo humano yo no digo que no sea humano pero ahí yo les doy caña diciendo hay que enfriarse hay que enfriarse porque un día vas a estar delante de alguien que a lo mejor te llevas bien o no te llevas bien y no puedes dejarte llevar por tus emociones y pensar que siempre me miente o siempre dice la verdad porque sea un asesino o sea un terrorista confeso cuidado porque ellos a veces también dicen la verdad también por muy terrorista y muy asesino que se sea también se puede decir la verdad en ciertos puntos y hay que intentar saber distinguirlos y el problema es que esos prejuicios lo que provocan es que no los distingamos y pensamos que todo es bueno o que todo es malo entonces a este coronel o general o lo que fuera le dije que tenía toda la razón que no se vendían pastillas que es muy difícil pero que yo me conformo con que esto no lo olvide simplemente me conformo con eso con que si vas a entrevistar a alguien que te cae muy bien o que te cae muy mal tú mismo te hables y te digas mucho cuidado con los prejuicios y te enfríes y a partir de ahí empieza la entrevista pues ya para terminar así como colofón la cara es el espejo del alma sí sin duda de todo nuestro cuerpo fijaos aquí me cargo un tópico porque habitualmente la gente piensa que en comunicación no verbal lo que más analizamos son las manos los gestos y demás no 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 lo más fiable es la cara la cara por lo que hemos comentado antes porque cuando el cerebro siente una emoción con intensidad va a disparar unos músculos en nuestra cara que no vamos a ser conscientes de que se están disparando con lo cual son totalmente auténticos salen sin filtro mientras que el yo mover la mano así o así mirar para allá mirar para allá esto me lo puedo trabajar más hacerlo todo bien siempre yo defiendo que es imposible todo bien siempre pero hacer un ratito pequeño y demás pues a lo mejor se puede intentar siendo completamente falso menos el rostro menos el rostro si siento el rostro lo dice y eso es algo que no debemos olvidar ninguno pues ya hemos terminado muchísimas gracias creo que ha sido interesantísimo un placer y recomiendo que se lean tus dos libros tú habla que yo te leo y miénteme si te atreves que te sigan en redes porque yo te sigo y todo me encanta ver cuando pones los análisis bueno como te sigo también por el estamos en el whatsapp cuando los me gusta porque tú los mandas y te analizando a ver si llegáis a lo mismo yo a veces sí pero bueno jugamos que es muy divertido pero claro que así es divertido y vas acertando cuando pasa el tiempo porque tienes que fijarte claro si tú pones algo es porque hay que buscar algo algo hay algo hay exacto entonces muchísimas gracias por visitar la asociación Capernau un placer nada un placer estar con todos vosotros y como has comentado quien quiera adentrarse en este mundo maravilloso de la comunicación no verbal y espectacular tiene mi web martinovejero.com como cuartel general y si quiere ver flases lógicamente mi twitter que es arroba jl de mi nombre de jose luis martinovejero todo seguido y oye y encantado además de que a cualquiera de vosotros que tengáis cualquier duda o lo que sea aquí me tenéis para lo que necesitéis me encanta porque eres una persona súper alegre súper extrovertida y súper generosa si es que me lo paso muy bien se nota se nota y a mí me lo has hecho pasar estupendamente pues un abrazo muy fuerte venga y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la asociación Capernau adiós